Hola ratas, ratones, hola droga que soy Otokus, en general bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble y una vez hecho el cafalito vamos a salir con las misiones diarias, seguimos con este nuevo overlay grandote que se ve increíble me encanta como está viendo el juego ahora, a mi me veréis un pelín distinto porque se me ha jodido el foco y básicamente los vídeos que estoy grabando, que vais a ver unos cuantos así pues tienen solo uno de los dos y lo tengo en un lateral, así que este de aquí está un poco pachucho pero bueno, como digo siempre, lo importante no soy yo, sino es el gameplay y lo que voy diciendo así que al lío, vamos a coger las recompensas diarias pound, cientos, hostia es bastante tú, bastante, vale, y otra cosa, un botón ole, vale, subimos de nivel, aumentamos el nivel de cuenta un poquito y este regalo de la vida joder, a uno de experiencia o a ver podemos subir este al 12, vamos a subir este al 12 porque el otro está a uno de experiencia, no me jodas vale, perfecto oye, ni tan mal, eh y un botoncito, vale, ay ojalá pudiera enviarme estos botones a la cuenta principal, 22 botones al lío, vamos a estar jugando con... cambiamos y ahora jugamos con esto un ratito no, es que me gusta, no, me vas a cambiar, venga vamos a jugar con este, venga, aquí lo hemos subido el nivel, tenemos el nivel 12 pero nos hace falta tropas de asedio, ¿qué tropas de asedio tenemos? desbloqueadas vale, esta de aquí y lo vamos a cambiar por esta de aquí y vamos a poner una otra tropa aérea y tenemos doble tropa aérea, una distancia, otra tira torres esto para quitar pelotones, el que tira torres, un tanque vale, coste medio, 3 con 4 no está mal, pero tenemos la habilidad cheta así que no es problema vamos al lío eh... uy, dejamos al wargen a un pelo de calvo de subirlo de nivel, así que al fucking lío esta semana y puede que la que viene no habrá muchos más vídeos de retomar la serie de la campaña la hemos dejado de momento estancada en nivel 50 que es donde desbloqueamos la campaña heroica ya que es la celera del juego y toca hacer un montón de guías tutoriales, etc, etc, etc así que al lío uy, no he fijado que desde ahí se ve como el suelo tiene una neblina el mapa no he fijado al lío 3, 2, 1 ahí está perfecto me ha quitado 1 de oro no pasa nada it's ok aquí, bueno en este mapa no me voy a llevar mucho buena vale, vamos a poner esto aquí perfecto 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 ya, ese oro me lo va a quitar y no tengo ninguna tropa que ataque el aire ahora mismo vamos a poner esto desde atrás y esto lo vamos a poner aquí vale, perfecto no delantes no delantes tiene que llegar el antes si el llega antes hostia, no he defendido la torre me he quedado empanado me he quedado empaned edition vale, me llevo 4 de oro aquí me llevo a llevar 3 de oro más pongo esto por aquí pongo esto por aquí para matar a ver si consigo matar ay, si lo hubiera taimeado un poquito más hubiera matado a las arpías esto para tanquear uy, uff de un pelo vale, buena buen ardo hostia, espérate que me lo hago solo con ese la verdad es que este boss tiene muy poquita vida, eh tiene muy poquita vida este boss perfecto por si acaso perfecto tranquilo Dios, que no esté el bug 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 no esté el bug por cierto pregunta seria preferís seguir viendo misiones diarias con esta cuenta secundaria o yo esto lo hago fuera de cámara para bustearme la cuenta y terminar la campaña normal y las misiones diarias exclusivamente con la cuenta principal que es más vistosa porque podemos hacer combinaciones podéis dejarme combinaciones de mazos que como tengo todas las cartas lo puedo hacer con la cuenta principal y como reto intentar hacer las misiones diarias con los mazos que me decís podría estar muy guay leo los comentarios para el siguiente vídeo así que nada con lo que sea me vais diciendo guabetones y aprovecho también para decir que en la cajita de la descripción tenemos el link del discord que ya somos casi 70 personas pero es que faltas tú y no sé a qué esperas para entrar venga tira la torre la tira es una chetada es una chetada es una chetada necesito 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 esto aquí esto aquí capung 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 ahí me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito el murlo el murlo la gárgola pero está bien puedo hacer esto este empuja a este si le empuja gg ay rápido tres delixir ay carabón bastante mal más en la jugada ahí vale me llevo basoro esto aquí esto aquí buen ardo buen ardo perfecto ponemos esto por aquí ponemos esto por aquí ponemos gárgola por aquí porque le baja la vida porque le baja la vida porque le está bajando de esa forma la vida al grifo le baja la vida como si se lo estuvieran drenando que cojones cosa más rara no que cosa más rara bueno esto ya estaría tengo doble tanque y el troll a la derecha tío que raro se ve con tan poco iluminación madre mía estáis entrando un montón de gente al discord yo te digo ya somos creo que somos 68 o 71 o 72 en torno a esa cifra pero ahí estáis todos preguntando para entrar en los clanes que tenemos actualmente tenemos tres clanes creados tres hermandades las cuales están ya al completo ya no hay espacio para más esta semana estos días si no es esta noche o mañana o pasado crearemos la cuarta hermandad por lo visto tarda de entre 24 y 48 horas en llenarse un clan y no sé cuando abriremos el quinto porque es necesitar una cuenta que esté ahí como como delegado como representante para ver que todo va bien e ir aceptando a la gente por eso si queréis entrar rapidísimo en cuando termine este vídeo entrad en el link del discord solicitar acceso a una hermandad la buscáis y yo os acepto o la persona responsable que esté en esa hermandad vale perfecto vale perfecto muerto y me llevo eso y eso no defiendo esto ahora aquí no 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 te mueras vale por suerte no envenena te debería envenenar la verdad esto por aquí vas a poner esto por aquí doble topa de asedio infucking parable infucking parable me llevo otros cuatro de oro es una pachada una pachada es una pachada es una pachada la de oro que te sacas con este este combo con este líder lo único que tienes es que llevar bastantes tropitas de asedio no tengo prisa vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto es para gastar tiempo esto por aquí esto por aquí y ya estaría increíble más experiencia aunque ya os digo mira ya en estos niveles nivel 8 nivel 9 nivel 10 nivel 11 a partir del 8 yo diría no renta hacer misiones a no ser que sean de por 3 o por 5 y yo me iría en el pvp y ya empezar a partir de nivel 8 nivel 9 empezar a compraros unidades lo que os dije en la guía de la tienda no no os compréis unidades a lo puto loco nada más empezar el juego compras unas básicas que ya haré un vídeo de que unidades como mínimo yo os recomiendo desbloquear porque están muy bien para empezar a jugar maxearos esas hasta nivel 8 nivel 9 de experiencia que es súper fácil y como decía ya está en nivel 9 te compras un par de unidades nuevas las desbloqueas en nivel 2 3 4 por el nivel de cuenta que tengáis o las subís al 9 os compréis otras pocas y así vais probando vais rotando los ejércitos o sea que vais ya aprendiendo todas las unidades poco a poco y cada vez os vais a chetar más rápido de hecho lo más seguro es que vosotros os chetéis más rápido de lo que me he chetado yo cagada cagadón cagadón vale ahora como han mejorado el tema de ahora como han mejorado lo de la forma de obtener puntos de colección de aumentar el nivel de cuenta lo más seguro es que os chetéis mucho más rápido de lo que lo he hecho yo vale ahí está le ponemos por un lado para que no reciba daño me está haciendo pupa la torre cuidado cuidado cobal aquí ya me llevo 2 de oro extra ponemos esto por aquí para que este abra el cofre y me llevo 4 de oro voy a poner esta aquí para que abra el cofre me llevo 6 de oro lol mirad la de oro que me estoy llevando no tiene sentido este líder está super guapo esto por aquí xd esto por aquí pase oro mira lo que le viene mirad lo que le viene hasta luego Mari Carmen al papa victoria se buguea un poquito aquí los lados vale pues ya prácticamente estamos yendo super rápido en verdad llevamos 12 minutos y 27 segundos de vídeo y vamos exactamente por menos de la mitad nos queda vale pues una verde y una azul y ya estaría spoiler nos van a seguir 3 verdes y luego después de terminar la tercera verde es una misión azul o morada seguramente tengo tan maldita mala suerte que va a ser así vale no me importa no me importa y venía a sufrir vale y tengo pendiente aún el vídeo de la guía completa del juego de vamos si estáis viendo todos los vídeos que estoy subiendo al canal prácticamente ya sabéis jugar pero un vídeo recopilatorio de qué es walkers ramble cómo se juega mecánicas básicas y etcétera etcétera nunca he empezado por ahí la verdad vamos a poner este cobol aquí para una cos mierda bien es clave lanzar este cobol aquí ¿por qué? por esto empiezo a capturar de eso y me captura esa unidad y ya va a tratar como 30-40 segundos en volver a capturarme una unidad esto rápido por aquí y ya puedo desplegar desde aquí ya está y eso ni lo defiendo es que me la pela mirad este oso ese enano y el cobol me la pelan bastante porque no pienso lanzar nada más lo prometo no pienso lanzar nada más leyenda en el gaming ya está ¿cuántas veces molaría en estadísticas que haya un contador de veces que te has pasado cada nivel no un contador de victorias rollo 10.000 partidas en pvb y 5.200 en pvp no no el mapa de los baldíos de yo que sé de god world te lo has pasado 12.400 veces en plan de tener una medalla en plan freaky este sea guapo en verdad molaría vale vamos a maxiarnos este líder en verdad que chiste malo en verdad deberíamos maxiarnos las tropas no este líder ya que me gustaría enfocarme en jugar con gromas para terminar más rápido la campaña por lo que debería maxiar las tropas que también estoy jugando con el mazo de gromas y una tropa con la que estoy jugando en todos los malditos mazos es el troll todos los que veis mis vídeos y utilicéis el troll de forma no irónica sabré que de donde venís vamos a matar esto con esto y esto con esto joder si que tarda en caer leches pero ataca chica chica ataca chica chica voy a lanzar esto por aquí para tirar ese punto de control en verdad aquí esto es cagadón a ver como defiendo esto me está dando bastante daño vale buena lo he defendido de alguna forma esto por aquí que no es de ataque en área pero bueno reduce bastante el número de gallinas y aún está el troll vale necesito una unidad de asedio para abrir ese cofre y llevarme bastante más pasta esto mismo rápido 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 es demasiado oro como para perderlo no lo voy a perder hostias espérate se me lía se me ha fucking liado se me ha fucking liado aquí golpea a todos oh yeah esto aquí bueno uno para cada lado vamos a apoyar este camino hostia buen gameplay esto aquí para empezar a capturar ya el punto y que no me golpea el tanque aunque lo he puesto delante del tanque cagadón en verdad esto aquí rápido y vamos a poner otro tanque por aquí pero me gustaría ponerlo en tres dos no uno cero quería hacer lo estaba contando los segundos que por si no lo sabéis rápido son creo que 40 segundos no eran 30 o 45 ahora no me acuerdo el tiempo que tarda en salir cada 30 segundos sale una pepita y dependientemente desde el momento en que se ha picado la última pepita aquí les bajo un poquito la vida y en un cofre creo que es cada 45 segundos sale el cofre así que para pvp si queréis maxearos a fueguísimo y ser los putos amos cuando se abra un cofre mirad el contador del tiempo restar 45 segundos por si queréis timear la piloto etc 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 así como dato curioso vale he dado un dato curioso bastante importante para el pvp en un vídeo random de misiones diarias en el minuto 17.32 hostias esto hay que ser friki del canal para aprender vale como no otra verde me cago en la picha al lío en verdad me he fijado que me pedían cuánto era 1200 de experiencia no 12.000 de experiencia no 12.000 imposible eran sí 1200 de experiencia para subirme al grifo que sí que lo estoy utilizando creo que con gromas pero es que es de más experiencia para subir con estas misiones prefiero este que son 600 vale este mapa no lo sabemos ahí le he cagado ahí lo he hecho bastante mal la verdad lo he hecho bastante mal las cosas como son no hay ningún tipo de tropa aérea ahí ¿dónde va? ¿dónde va? ah qué susto ¿cómo defiendo eso? ¿cómo defiendo eso? ¿cómo defiendo eso? no sé cómo lo he defendido no me han tocado la torre no me suma los dos de oro extra porque no lo ha capturado él lo ha capturado primero al piloto cagadón vamos a poner rápido esta unidad aquí para que llegue antes y llevarme el oro un poco de oro extra ahí me llevo oro no me han lanzado un segundo un mordisco de eso de carne no muere ¿no? hostia pues que sí vale buena vamos a picar este orito de aquí y ahora ponemos ahora esto por aquí este por aquí y otro por aquí cagadón buena vale ya está ya he ganado me voy a superar otro por si o por si acaso no vamos a defender eso prácticamente ya está tenemos la unidad de DPS muy alejado de la fuente de daño y dos tanques con muchísima vida en el como objetivo del boss imposible perder eso GG 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 pues quedaría creo que una partidita más y cortamos vídeo que aunque no será cuanta principal bastante cortito 21 minutos bueno ah no ya está era la última uy que alegría me acaba de dar la vida pues ya queda cada uno más vale no subimos de nivel porque ya nos piden uuuh es verdad nueva tropa vale me interesa el Juergen que me lo quiero empezar a meter en los mazos y encima le subimos de nivel de puta madre que le ha pasado se ha pillado la picha con la cremallera vale eh Tyrion mmm estaría bien pero más a maxiarnos esto nivel 10 la descarga tenemos por aquí vamos a dársela a este otro nivelcito y segundo este se lo vamos a dar venga venga altarnos esto me gusta bastante más vamos a maxiarle murciélago que nos va a rushear la campaña y tenemos aquí dos unidades ah vale claro esta ya la tenemos la que es nueva son los murlocs no voy a pararme mucho porque tenemos un vídeo explicativo de todas las cartas todas las unidades de las bestias en el canal os lo dejaré al final del vídeo como vídeo recomendado unidad de pelotón ataque al aire muy poca vida los talentos un escudo de primer golpe atacar más lejos o lanzar tres murros explicados cuáles merecen la pena corren mucho y son a distancia y valen muy poco vamos a desbloquearlos porque no los tenemos y nos cuenta muchísimo desbloquear cartas mirad como sube está por la I de mini mi nivel de cuenta desbloquear una carta nos da boom de 17 a 29 cuidadito cuidadito que son que 12 12 puntos pasada así que ya estaría sí recompensas hechas y un poquito más recuerdo que este es el uy espérate espérate que tenemos aquí esto escuchadme este es el segundo clan ya tenemos 3 vamos a quedar en el cuarto y ya estamos antes de la salida del juego el viernes ya tenemos todos el personaje nuevo que pasada está siendo la gente super activa en la comunidad prefiero este la verdad es verdad que he dicho que quiero subir nivel de cuenta pero le dejamos el otro con dos misiones le subimos rápido vale perfecto bueno si habéis llegado a esta parte del vídeo muchísimas gracias recordad que campanita like y comentario si os ha gustado el vídeo y queréis estar siempre informados de todo lo relacionado acerca de Waker Rumble y en el link y el link del discord de la comunidad hispana os lo dejo en la descripción del vídeo aquí ya somos más de 70 personas pero es que siempre siempre faltas tú nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias por ver el vídeo y y y y y y y